Ya estamos aquí en Tijuana. Aquí está la Washington Dental Clinic. Aquí generalmente nosotros venimos. Hay muy buenos doctores, los recomiendo ampliamente. Mi amiga vino ahorita y está con el doctor Bogarin, que está muy cerca de aquí. Y pues yo vine a ver los precios más o menos, que son muy, muy accesibles para lo que nosotros pagamos en Estados Unidos. Pagamos muchísimo por una limpieza profunda. Aquí está en 60 dólares. Ya subió porque hace como dos años, dos años y medio que vine aquí, estaba en 30 dólares. O sea, ahorita está el doble. Como todo ha subido, está un poquito más alto. Pero esta clínica, hay muy buenos doctores, muy amable, todo muy limpio. No necesita cita. Conforme vayan llegando los pacientes, van entrando. Así es que si ustedes vienen aquí a Tijuana, vengan a esta clínica. Gracias.